Acá el Facha Mar que me manda que el último campeonato fue en el 79, no, para mí fue en el 83 y antes en el 77. En el 79 ya te voy a decir quién fue el campeón. Yo tengo toda la historia de los campeones del fútbol de Maldonado. Señoras, señores, allá vienen las pelotas, arriba, la busca el Cocora para ir, la mandó al centro, se le escapó hasta el primero. ¡Esto será el gol! Gol de Atlético Fernandino, mandó la pelota hacia el medio del Cocora, pero era un error garrafal del guardameta. Marco Nieves se la dejó allí para que Guillermo Stusenegger cortara hacia la derecha y la mandara suavecito al fondo de la red en el avalecer, en el arranque del partido. Cuando acá corren cinco minutos, el Fernandino le está ganando a libertad por 1 a 0, el hombre del gol, Guillermo Stusenegger. ¡Más un gol! ¡Un golazo! ¡Vocito, Lucas! Cinco minutos, primer día en de la jugada. Nada de lo que predicíamos, que le quería, podía quedar un poco grande el escenario de juego al equipo de Atlético Fernandino, ha demostrado hasta cinco minutos. Ha sido un poco más con la pelota, gran jugada, y bueno, por hacer el área puede estar, con la pelota rujaladiza, Román, y fue lo que pasó a Marco Nieves. Se le escapó esa pelota y Stusenegger, que ha demostrado un gran campeonato el otro día, marcó los dos ganos para el triunfo del equipo de Atlético Fernandino. Ahora primero, y pone en ventaja al equipo de Atlético para ir buscando dos finales más. Sí, ni qué hablar, allá la va regalando, se viene Néstor Santo, el palomo en Zuriaga, como lo digo yo. Se va a venir en el equipo de Atlético Fernandino, allá le reclaman había falta. De Joaquín Rosa, ahora hay dos balones dentro del campo de juego, no puede mover con dos balones. Allá no se dan cuenta jugarla, dice Santiago. No, no puede mover, no puede mover, dejó de seguir, pero movieron con un balón adentro. Después la sacó recaliente. Allá el guardameta, Marco Nieves, va a la pelota para Facundo. Suárez apareció por derecha, luego marcar Maximiliano Prentes, cortó hacia el medio. La va a jugar para Miraglia, no, la jugó para Santiago. Hace un rodeo, sigue Matías Tabárez, la jugó para Hernández, la tiró para Fabricio Sanguinetti, se metió dentro del área, arremató, gol, Facundo, gol, de libertad Facundo Suárez. Iba, iba, iba el equipo de Gabriel Alcoba y se volcaba Reyes a agarrar una trompada. Entró Juan Manuel González a pegarle a Rodrigo Pérez, allá se agarró una trompada afuera. Allá aparece el cuarto árbitro, señoras, señores, poco le importa. Empató libertad, tanto iba, y canta Laragua, se los dije, señora. Fue retrocediendo, dándole el terreno a un equipo que juega muy bien futbolísticamente por las bandas. Y apareció un hombre que tiene olfato de gol. Una gran jugada de Fabricio Sanguinetti por izquierda, mandó la pelota hacia el medio. Y allá contra el vertical izquierdo, casi, casi, en la online, la mandó al fondo de la red Facundo Suárez. Empata el partido a los 36 minutos. Libertad 1. Atlético Fernandino 0, señor Sebastián Mateauda. Bastión, gol. Un golazo de Superlucas. Gran gol del equipo de Libertad. Lo que ustedes decían, ¿no? Podía, estaba preguntándome si podía o no podía. ¡Germán! Vamos a hablar de un gran jugada. Aquí va a tener que haber algún expulsado. A ver. El jugador Pérez, desde hoy decimos que estaba nervioso. Fue a gritar, le dio a la agencia, a los jugadores del equipo de Atlético Fernandino. Tiene que haberse grito para acá para evitar esos manis, esas jugadas que, bueno, que pueden alterar como alteró el de tercera entre San Carlos y el equipo de Atlético. Vean jugadas a los colectivos de Pará, que bueno, le pone a los, dígame los minutos. 36. 36 minutos. Ahí viene una amarilla, miren. Ah, ¿para quién es la amarilla? Para Rodrigo Pérez, la amarilla. Allá se fue Guillermo Estusenegra. Me voy contigo, Lucas. Inglisa con el número 11, Santos, y se revetira con la número 9, el jefeo. Allá va la pelota nuevamente. La van tirando allá para Santiago Pérez. Pérez va jugando la pelota hacia el medio. Para Hernández, devolvió para Pérez. Tiene el balón allá, la va tirando para el futbolista Jonathan Tabaira. Mandó la pelota hacia arriba. Tabaira se queda con el balón, la tiró para Rafael Martínez. Se viene, tiene solo. La mandaron para Viralga. Está el segundo, está el segundo. Gol, 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 gol. Tabaira. Gol. Gol. De Libertad la corrida por derecha. Ya apareció Miraglia. La mandó hacia el medio. Intentaron sacarla. La pelota rebotó el Tabárez. La mandó al fondo de la red en el alargue. Aquí, señoras, señores. Tres minutos tenemos. Libertad lo da vuelta al partido. Allá van a reclamarle algo a Medina. Allá van a entrar la guardia de seguridad. Se le fueron todos arriba el juez. Apareció Tabárez para poner el segundo gol. Cuando estaban empatando 1-1 en el alargue. Una gran corrida y el festejo. Libertad está llegando al tetracampeonato. Ya pulsaron a alguien. Señoras, señores. Cuatro minutos. Esto es Senegas. Esto es Senegas. Se fue pulsado entonces. Terminé esto. Allá Castro le reclama algo a Medina también. Está ganando. Libertad lo dio vuelta. Perdió 1-0. Gana 2-1. Se está consagrando tetra. Campeón de la liga mayor del fútbol de Maldonado. Señor Sebastián Mateauda. El equipo de Atlético Forrandino. La vía por venir. Usted no tuvo que todo. Iban a las penales. Le dije que no. Un 0 de gira de Farmacia. Maldonado abierta a las 24 horas. Los 365 días del año. Acá va a venir nuevamente el tiro de esquina. Mirá cómo llueve, Mateauda. Pingüinos de punta. Rebrido la anisa al área. Sí, ya la tercera vez. Reguera. Fue en el córner y fue en la otra pelota. Acá le va a pegar Joaquín. En rosa. Al balón. Señora, señores. A ver qué pasa con esta. Allá va la anisa. Busca de golpe cabeza. Va al centro. Arriba. Nieves con los puños. La va a buscar Rosa nuevamente. Lo va a marcar allá. Cortó Rosa. Enganchó. Se fue contra el banderín. Y cobra el lateral. Pegó el mega. Sí, lateral para el fernandino. A verga, familiar. Van a 65 años de historia. Cuatro generaciones creando excelentes vinos. Allá la bautiz. Acá anda Santiago Pérez. Bueno, ven. Ven lo que yo le digo. A ver, Mateauda. Ven lo que yo le digo. Sonó el silbato de Rubén Medina. 16 minutos. Sonó el silbato. La liga mayor del fútbol de Maldonado. Allá se agarraron a topada Manuel Rodríguez con Alcova. Allá se agarraron a topada Manuel Rodríguez con Alcova. Señoras, señores. Maldonado tiene un nuevo campeón. De la liga mayor del fútbol de Maldonado. Llega a su decimoprimer título. El equipo de libertad dirigido técnicamente por Gabriel Alcova. Allá festejan. Por cuarto año consecutivo. Llega al tetra campeonato de libertad. El campeón de la liga mayor del fútbol de Maldonado. Solamente en el año 2000. Mirá. Mirá ese fuego artificial que tiraron ahí entre la gente. Miren. Eso es lo que yo les decía. Van a lastimar a alguien, señoras, señores. ¿Vieron lo que yo les dije? Para los claros. Los fuegos artificiales van a lastimar a alguien. Allá la gente salió disparando porque los fuegos artificiales fueron a caer al palco oficial. Allá se agarraron a trompada nuevamente. ¿Quiénes? Digo cacho con quién. Señoras, señores. Tienen que dejar. Ve esto es lo que yo digo. Esto es lo que yo digo. Esto no debe pasar en el fútbol. Allá está Richard Pérez también tratando de separar. Acá abajo. A ver qué pasa acá abajo. Acá abajo pasa algo también. Algunas discusiones. Pero acá el campeón es... Señora, allá va Dios Castro. Va para el vestuario. No sé qué va a hacer. Porque ya ha perdido Atlético Fernandino. Acá deje que festeje tranquilo. Libertad, que es el campeón de la liga mayor del fútbol de Maldonado. Es la realidad. El otro día cuando salió campeón nosotros Atlético Fernandino. La clausura. Elogiamos el buen fútbol, su buen partido. Su buen procedimiento que hizo Richard Pérez. Que el otro día no lo compartimos. Pero sí le dio resultado. Hoy tampoco lo compartimos. Hoy era un rival totalmente diferente. Señoras, señores. Libertad es el campeón de la liga mayor del fútbol de Maldonado. A ver, compañero. Sí, voy contigo en esto. Bueno, estamos con el técnico campeón Gabriel Alcoba. Bueno, le voy a pedir una palabra. Gabriel, primero que nada, la felicidad suena. Bueno, costó. Partido dificilísimo. Y sí, sí, es una final. Todas las finales son difíciles. Bueno, por suerte, le pudimos darle una alegría a la gente. Estaba muy contento. Había que mantener lo que venía haciendo libertad. Y bueno, que no quiero nada de antes. Sí, sí, la verdad que sí. Muy contento por este grupo de jugadores. Muy orgulloso. Y la verdad que sí. Vamos a disfrutar ahora todos juntos. Y se lo digo a los jugadores, a la hinchada, a toda mi familia que siempre me respalda. Bueno, ahí deberíamos venderse a la vida de Alcoba. Ahora, un reportaje que presentó Jostai con la electricidad de Julián Maldonado. Seguí con el tercero, ¿por qué? Bueno, ha logrado el objetivo, libertad. Yo creo que el atletico Fernandino hizo un planteamiento mal en estos cambios que logró hizo Richard Pérez. Y bueno, eso le costó caro. Pero no tiene que levantarse. Tiene que levantarse con la cabeza en alto. Ahí hay una cosa que le dicen a la verdad de Ferrea. Sí, los ingredientes de Alcoba, ahí en el lado. Bueno, mirá allá. A ver, yo no lo hago. La verdad que... Qué lástima, ¿no? Quería saber que una fiesta del fútbol... Qué lástima a toda esta gente que hay acá en la palcada, en la palcada, en la palcada. A mí me calienta, ¿no? Y siempre que digo algo, porque digo algo generalmente, a dar un correa. No estoy diciendo algo en la dar un correa. Digo en general. Nos trancan para poder ingresar, que boleta, que coso, que ping-pong. Y esto ha sido un relajo de la tarde. El único partido que se pudo ver bien fue la final del fútbol femenino. Con alguna violencia que terminó la semana, pero no que tiene que ver con el ámbito en general. En tercera, a ver, compañero, yo creo que es uno de los hombres que, bueno, logra levantar otro año más consecutivo. Estamos con Santiago Pérez. Bueno, primero que haga las felicitaciones. Costó, durísimo. Hola, buenas noches. Sí, todo el año nos costó. Pero este grupo, como lo dije el otro día con unos colegas tuyos, tiene amor propio, tiene jerarquía. Y a los momentos que hay que poner, este equipo pone. Se les complicaba un minuto, a los cinco minutos tomar un gol. No era fácil. Y después los nervios creo que, bueno, lo trabajó. El Ferrandino los complicó por momentos, pero saca los resultados sobre el final. Sí, mira, de lado de los nervios creo que me siento tranquilo. Creo que todos estuvimos a la altura de, como nosotros hablábamos en el entretiempo, dijimos, vamos a bajar la pelota al fijo, que es el fuerte nuestro. Y creo que los dobles llevan dos pases al medio y está. Morimos con la gota puesta y haciendo lo que nosotros hacemos. No hay casualidad cuatro años consecutivos. Casualidad, ¿no? Es difícil ganar una. Ganar cuatro es mucho más. Pero ahí es un achavo jugado con el pájaro. No, esta vez no, pero no, no, totalmente. También dejame mandarle un abrazo enorme a él. Ha pasado un año de guerra y también parte de esto es parte fundamental de nosotros. Y está, también, aunque le tocó lo ir a perder, creo que gana en otro sentido también. Yo me quedo con ese reclamo, con esa cosa de que los peres, cada uno jugó su partido y eso creo que quedó claro para toda la gente que viene acá. Sí, él lo sabe también. Yo juego para ganar, donde me toque, me tocó jugar con él y él sabe que nunca había algo para damnificar a mis compañeros, sino todo lo contrario, darle para adelante. Y si nos tenemos que cruzar, como me crucé con mi primo, Manuel y Pacu, me cruzaría mil veces por el fútbol. Después, un abrazo ahí, que creo que demostró todos los sentimientos familiares fuera de los 90 minutos. Sí, oye, mi padre y mi hermano Pacu, mi primo Pacu, que es como mi hermano, son todos para mí y ellos lo saben. Y yo lo tengo claro también, no me pelearía jamás por nada en el mundo y menos por una pelota. Gracias, bueno, por el coche de nuevo. No, gracias a ustedes y dejaron mandarle un saludo a toda la barriba del Capandé que hoy acá con lluvia se hicieron presentes a la cancha. Bueno, ahí lo tenían entonces al hombre que, bueno, vuelve a festejar. ¿Ahora quedará para el 2023 ir en fija por el Campeonato del Interior? Sí, sí, ahora tranquilo, a pensar también, no sé qué va a pasar el año que viene, no sé si va a estar acá o todavía quedó tranquilo. Ahora va a pasar el verano y después va a ver bien, a ver qué soluciones hay. Bueno, ahí teníamos a todos el Santiago Pérez, ya tenemos a otro de los, bueno, faltaron impresiones. Otro con cuatro títulos, hablamos con Tabela, bueno, felicitaciones, otro año más que se le da, pero complicado. Decir sobre el final se puede llevar el triunfo. Sí, la verdad que sí. Todo, siempre Liga Mayor, nunca, siempre ha sido difícil y nosotros nos hemos sabido sobreponer ante muchas adversidades. Y no en vano este grupo hace cuatro años que viene saliendo campeón, o sea, cinco que llegamos a las finales, que estamos definiendo siempre. Entonces habla de la jerarquía y unión que tiene este grupo para sacar las partidas adelante y lograr el objetivo principal, que es salir campeón. ¿Queda en el D de la Copa 12? Sí, es una de las espinas que tenemos, como quien dice, como grupo, porque dos veces nos hemos quedado en semifinales y no ha dolido, no ha dolido. Pero ya se va, ya se va. Si seguimos trabajando así, seguro más tarde que temprano, más temprano que tarde nos vamos a llegar. Así que esperemos que se nos haga realidad. Bueno, el micro fue uno tuyo, ahora quien se tal que le dé, dedicarle este triunfo y este, bueno, cuarteto que, mirá cómo suena, no es poco. A toda la familia que siempre está apoyando en los duros momentos, que siempre está acompañándole a toda esta gente almuerza, que nos ha acompañado en el primer momento y son los que realmente se merecen la alegría que nosotros le podemos dar. Gracias, muchas gracias. Ahí tenía compañía a todos sus apabellas, ¿no? Ustedes lo daban como uno de los grandes jugadores. Perfecto, así veía, alguna vez recriminaba también al presidente de la línea, a Darwin Correa, allí le recriminaban algo. Ha sido verdaderamente, a mí me ha dejado muchísimo que desear esto. Este 6 y 0. Podemos bajarle un poquito, cerrame el disteso ambiente. Si me hacéis, por favor, Miguel. Ah, no, tenemos, entonces el de Néstor abajo. Señoras, señores, allá quedan algunos, ha llegado, ha llegado de Libertad. Se siente mucho, allá salen a festejar, dejaron entrada para festejar. Libertad, campeón del fútbol de Maldonado, señoras, señores. Vos lo viviste aquí en Cadena del Mar, en la radio más deportiva del sureste uruguayo. Allá están festejando los jugadores, hay una foto, se abrazan, corren, disfrutan. La parcialidad de Atlético Fernandino ya se ha retirado. Acá queda la parcialidad de Libertad esperando que le den el ingreso a la cancha para poder estar festejando con su gente. A ver, me voy contigo, Néstor. A nivel de cancha estamos con Cheyenne Durán, ¿puede ser? Exacto, no es solamente un jugador, para mí lo personal es un amigo, es un chiquilín que yo lo veo desde muy chiquito. Hoy la abuela nos mataba mensaje, está en sintonía, soy amigo de la madre, del padre, igualmente, de toda la familia. Seguramente para mí es muy especial, bueno, déjame felicitar a Cheyenne Durán. Hoy, otra vez campeón, y no hay casualidad a Cheyenne. Primero de nada, buenas noches, déjame dedicarle todo esto a la gente que está, mirá, con la lluvia que hay y está acá aguantando, ¿no? No estuvo aguantando todo el año, hay grupo, el grupo que tenemos que ir, no, trabajar con ellos, estar con ellos el día a día. Te tocó llegar, después de comenzar el campeonato del intervalo, sin embargo, te metiste en el equipo, terminaste un titular, y fuiste uno de los compadines de este Gabriel Alcoba, porque arrancaste de lateral, jugaste en la mitad de la cancha, perdíate como saguero, te faltó medirle los guantes amargos. Y no, porque en este momento me pongo a alcanzar pelota, porque ya me van tirando para atrás a poquito. Entonces, ahora si ustedes quieren hacerle alguna, bueno, pregunta, pero ya estamos casi que cerrando de acá abajo. Sí, no, una sola me queda para preguntarle, Román Napa, que saluda, felicitaciones. Cuarto título consecutivo para Libertad. Creo que lo que está en el debe de ustedes es la copa del interior, ¿no? No, no escuché nada. No, no se escuchó. No, no, déjalo entonces, porque hay mucho ruido, dale. Bueno, felicitaciones. Muchísimas gracias, disculpa que no pude escuchar nada ahí, pero creo que algo de la copa ahí, no sé qué digo. Exacto. Dejá, me voy a dar un saludo hacia arriba. Un saludo para el señor, le digo, cuarto año que se comenzará campeón. Cuarto año que se empezó. Sí, siempre es la copa del interior. ¿Para la copa del interior? ¿Eh? ¿Para la copa del interior? Sí, siempre es la pregunta que nos hacemos, la liga, la liga, sí, todo bien, y la copa, y la copa, nos preguntamos como grupo, como grupo sano que tenemos, mismo nos decimos en cada plática, ¿y la copa? Las felicitaciones y el abrazo para Durán, entonces. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Para Echolía, entonces, a Echolía, Durán. A Echolía, Durán. Un reportaje que presentó el votador de electricidades de Real Madrella, técnico autorizado por ustedes. Señoras, señores, allá siguen abrazándose, siguen festejando, llegó al tetracampeonato el equipo de San Carlos, Libertad de San Carlos, vamos a estar contándoles que llegó a su décima primer consagración desde que se formó la liga mayor del fútbol de Maldonado. Allá, por abril del año de 1995, el equipo de Libertad, desde esa fecha, ha conseguido 11 títulos, como decíamos. Su primera consagración fue en el año 97, 98, 99 en el 2002, 2003, 2005, 2008, 2018, 2019, 2021, y ahora suma una nueva copa para su vitrina 2022. Libertad de San Carlos, campeón de la liga mayor del fútbol de Maldonado. Libertad de San Carlos, campeón del fútbol de Maldonado.